Duna presenta, entramos a la cancha, con Claudio Palma, Dante Poli, Valdemar Méndez, Claudio Borghi y la conducción de Juan Ignacio Abarca. Auspicio de Skechers. Duna, sonidos de tu mundo. La U va por la punta. Desde las 21.30 horas, el romántico viajero sale en busca de tres nuevos puntos en la Copa Libertadores de América. Reforzando el juego aéreo, uno de los fuertes de Racing y con equipo estelar, Universidad de Chile intentará quedar en lo más alto del grupo E. Rafael Vaz y Armando Cooper, ni en las cómicas, no fueron citados. Los datearon. El rival de la U esta noche en el Nacional entrenó dos días previos al duelo de hoy en San Carlos de Apoquindo, donde fueron recibidos con los brazos abiertos por dos ex de la Academia. Luciano Agüed, quien fuera capitán de Racing, les sopló al equipo argentino las debilidades que la escuadra de hoyos presenta en la última línea. En tanto, el Milo Mirosevic recibió de manos de Diego Milito, gerente técnico de Racing, una camiseta del club que defendiera por tres años en Avellaneda. Vuelve a la línea de tres. Una semana compleja es la que deberá afrontar Colo Colo en lo deportivo. Los Alvos reciben este jueves al Delfín Ecuatoriano y el domingo viaja a Quillota para enfrentar a San Luis. Ante el Cetáceo regresaría Julio Barroso para armar nuevamente una línea de tres hombres en el fondo. Tanto que el domingo, en tanto el domingo, quedarían fuera quienes están a una tarjeta amarilla de perderse el Clásico ante la U. Carmona, Valdivia, entre otros. De contra en la consigna. Equilibrio, orden defensivo y aprovechar los errores de Colo Colo es lo que planteará el Benjamín de la Copa Libertadores. Roberto Ordóñez, Luis Luna y Carlos Garcés son las sensibles bajas del ídolo de Manta. Es su obsesión. A las 15.45 horas, Arturo Vidal, que hasta último minuto no se sabrá si es titular o ir a la banca, continuará por la lucha para obtener uno de los títulos que le quitan el sueño. Ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, los bávaros comienzan su aventura para avanzar a semifinales de la Champions League. Arrancamos, Champions League, arrancamos, entramos a la cancha, en día martes, día de Copa Libertadores. Mientras el resto repite voces, nosotros las actualizamos. Escuchas al mejor panel de las 14 en Duna 89.7. I'm gonna try a big city to get over to you, I'm gonna drive you crazy till I'm out of fuel. I'm gonna treat you baby, the way a big man should, I'm gonna treat you baby. ¿Cómo están? Bienvenidos a Duna 89.7. Arrancamos con esta canción, que siempre calza con la contingencia. Si yo les dijera que esta es la ley, ¿me creerían? Sí. ¿Te acuerdas que hicimos una vez en el doble pasión del año pasado, que eran uno de los que mejor preparé y que menos tiempo tuve para realizar y desarrollar, tres minutos, y me fui con el tarro confirmado. 100%. Esta canción la canta y la crea, Bobe, que en paz descanse, ¿no? Es una canción que está dedicada a su amor, la Universidad de Chile, con las siglas I-L-U, I love you, ¿ya? En inglés. Te amo. Iba camufladamente siempre al estadio, Bobe, porque era muy famoso en esa época, con la ley, digamos, que era una banda extraordinaria, que yo sé que a ustedes les gusta mucho. A mí me encanta. Bueno, lamentablemente, Bobe nos dejó, y esta canción, que alguna vez la tocaron incluso en el Festival de Viña, queda como legado, y el hincha duro de la U, el hincha ese sufrido, ¿no? No el del 2011 para adelante, sino que el hincha que, claro, que se bancó los 25 años, en fin, esta canción la atesora a muchos muchachos. Los que son antes del 94. Exactamente. Cuando ya viene la época dorada incluso de... Exactamente. Así que, Bobe, de la ley, arrancamos este, entramos a la cancha, enfocados en la Copa Libertadores de martes y jueves, aquí en Santiago. Muchachos, ¿qué tal, mi querido Nacho? ¿Dedito para arriba, la canción? ¿Cómo estás, Nacho? Dedito para arriba. Cuando es la ley, para mí siempre va a ser dedito para arriba. Sí, la ley a mí me gusta. A pesar de que no me guste tanto. Pero me sorprendió esta, yo no la identifico como el sonido típico de la ley. Que le puse tanta tensión a esa vez que hiciste este especial de la ley. Ustedes dos eran los únicos que me pescaban. Exactamente. Por eso estamos acá sobreviviendo. De verdad lo valoré mucho siempre. Mucho, mucho. Porque era un trabajo arduo. Nosotros sabíamos lo que implicaba. Exacto. Las horas. La motivación que había que tener para hacer eso, te tenía que gustar realmente. Así que bien. Muy bien. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Bien? Es así. Bien, bien. Un día especial, porque se juegan las dos copas más importantes del mundo. Exactamente. Y por suerte hay chilenos, cosa que a mí me agrada un montón. Acá y allá. Acá y allá. Acá y allá. Y eso es extraordinario. Increíblemente, lo leí el otro día, Arturo Hidalgo va por su cuarta semifinal de Champions League. En su carrera. Hay otros que tienen obviamente un récord que son de otra galaxia. Como por ejemplo, los 36 títulos como jugador que más ha ganado en la historia del fútbol. ¿Quién se imaginarían ustedes qué es? Que logró ese título 36 ahora, hace muy poco. ¿Quién podría ser? Si es que no te escuché, estaban preocupados. Título 36 de su carrera, personal, obviamente, y que se transforma en el más exitoso de la historia del fútbol mundial. Que supera de los 35 que tenía mi gran amigo y gran compañero por lo demás, Ryan Geeks, con el Manchester United. Lo superó por uno. ¿No es de Ronaldo o Messi? Sí. No. Lo logró hace poco. Una copa de su país. Qué buena la tría. Porque yo sé que la gente que está escuchando me dice, ¿quién puede ser? Porque uno normalmente lo asocia a los mejores del mundo. ¿Hace poco estamos hablando de esta semana o...? Hace poco estamos hablando de la última semana, te diría. Es más, creo que este fin de semana la consiguió. Pero si uno... No deduzcas ni concluyas que yo estoy equivocado. No le salió alguien campeón. Eso. Eso es lo que estoy viendo. De una copa de su país. No de la liga de su país. Acumuló muchos trofeos con el Barcelona. Obviamente. Era ahí donde cosecha la gran mayoría. Después pasó por la Juve. Con Brasil ha conseguido otras. Y hoy día en la liga francesa... Ah, Neymar. ...el fin de semana consigue... No. No, Neymar. ...esta Corona 36. Mira, todo lo que la gente todavía no sabe. Es central. Todavía no sabe nadie. Sí, ya sé. Cabana. No, no es Tiago Silva. ¿Tiago Silva, no? ¿Dago? ¿Tampoco? No. No, para ya no extendernos más. Dani Alves. ¡Oh! Lateral, derecho. Dani Alves es el jugador más incitoso y más campeonatos ha conseguido en su carrera. 36. Mira vos. Bueno, eso contextualizando lo que lo ve. Pero me gustó. Le gustó el misterio que puse también en descubrir quién era. ¿Está muy lejos, Ronaldo y Messi? No, yo creo que no es tan tan lejos. No. Pero no tengo la cifra exacta. Lo dimos dejar para el final. Messi ya a 31, por ahí, yo creo. La respuesta al final. ¿Sí? Sí, para que la gente se hubiese manifestado. Dime, podría haber sido. Se va a manifestar, sí, con la pregunta del día. ¿Cómo le irá la O esta noche ante Racing? A. Lo gana con holgura. B. Empata. C. Lo gana con lo justo. D. Pierde. Ya le vamos a dar los porcentajes, ¿sá? Hay que dejar esas dos opciones porque hay que estar con optimismo que lo gana con holgura o lo gana con lo justo que da lo mismo. Tres puntitos siempre. Son fundamentales. Tiene que amuntar a la U si gana, ¿no? Sí. Los dos tienen tres en este grupo. Y se enfrentan con los dos contras. Así es. Mañana el partido de los rivales. Novedosamente, ni Cruzeiro ni Vasco de la Gama han sumado. Los dos brasileños. Sí. Increíble. Bueno, juega mañana. Sí. En definitiva. Pero juega entre ellos. Otro partido entre ellos. Sí, es un partido difícil, difícil. Yo me quedé viendo un par de partidos de Racing hace un rato, sabiendo que iba a enfrentar a la U y tiene jugadores muy buenos. Tiene un técnico que en algún momento explotó con Rosario Central, como es el Chacho Caudet, que hace que los equipos sean ordenados, pero a la vez tienen mucho carácter, juegan bien y en ese sentido, más encima de la individualidad de Nery Cardoso, de Nery Domínguez, de Centurión, de Lautaro Martínez, que está vendido, creo, en 30 millones de dólares al Inter de Miran. O sea, estamos hablando de verdad, juega uno de los centrales que viene de Rosario Central, Pinola, no me acuerdo el nombre de él. Pinola se fue a River Plate. Pinola está en River. ¿Cigale o Donati? Creo que es Donati. Donati. Donati, que era el otro central de Rosario, en ese momento que estuvo con el Chacho Caudet, que lo trae también, un tipo de mucha categoría. Entonces, me parece que estamos hablando de un equipo que desde lo colectivo, desde lo individual, es muy potente, por lo tanto, es un lindo desafío para la U. Ahora, yo lo vi este fin de semana con Belgrano, y Belgrano le planteó un partido jugando más en campo propio, dejándole un poco toda la responsabilidad a Racing, le cerró las bandas, fue un partido en donde, y explotó la contra, ¿no, Belgrano? Yo no sé si iría a jugar así a la Universidad de Chile. Desde mi punto de vista, y lo digo antes que se juegue el partido, si la U sale a jugar igual a Racing, yo creo que lo puede pasar mal. Pero, lo digo porque le deja espacio para hombres muy rápidos, como Rosenturión, que recién lo mencionaba Dante, como el propio Lautaro Martínez, el Pulpo González, que juega de media punta por el lado derecho, que son hombres que pasan en muchos, y los laterales quizás, el más débil es Pilud, que va a reemplazar a Sarabia. Sarabia era el titular, pero está expulsado. Lateral derecho. Así es, lateral derecho. Después Soto y, bueno, Sarabia, o ahora Pilud, que lo va a reemplazar, pasan mucho, entonces sumo mucho volumen ofensivo. A ver, Racing es un buen equipo, pero me animaría a decir que la U, en el último tiempo, ha logrado ser competitiva. Con esto digo que ha cambiado mucho el panorama de esa Universidad de Chile que, antes que visualizamos que no le iba a ir tan bien en Copa Libertadores, previo a que arranque esta Copa Libertadores, ha cambiado mucho. En estos últimos cinco o seis partidos, yo diría, ha sido mucho más competitivo. Yo era muy escéptico, muy, 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 desde cómo lograr ser competitivo, justamente, y nos basábamos un poco en las individualidades, de la jerarquía, incluso, de que Bosé Yur, de que Herrera, Vilche, Jara, el mismo Reyes que venía de España. Pizarro. Sotelo que ha seleccionado su país, Pinilla ni hablar, etcétera, etcétera. Uno decía, bueno, Pizarro, como bien dice. Entonces, uno decía, ¿sabes qué? Estos están acostumbrados a desafíos importantes y pueden estar a la altura. Ahora, como colectivo, y era complicado, y lo ha logrado. No sé si ha sido una tendencia, capaz que es difícil, porque son pocos partidos, pero yo me acuerdo de la Sudamericana que disputó, en algún momento Hoyos, cuando recién había llegado, que fueron partidos muy parejos con Botafogo, ¿te acuerdas? Queda fuera de la Sudamericana, pero fueron partidos interesantísimos, de lo mejor, de esa época. Y después, en el último, frente a Vasco, uno dice, ¿sabes qué? Da la impresión de que Hoyos se sabe establecer como entrenador ante ese tipo de estímulos. O sea, cuando ha jugado competencias internacionales, pocas, es cierto, son tres partidos únicamente, son tres frente a rivales brasileños, que no es menor, me parece que ha logrado estar a la altura de la circunstancia. Entonces, ojalá que sea una tendencia, ojalá que sea algo que se siga manteniendo en el tiempo y que te da cierto argumento plus de lo que va a venir el día de hoy, en un día de hoy donde yo creo que, para mí, no esto es mucho cruceiro, Racing es uno de los candidatos incluso a poder salir campeón de esta Copa Libertadores. Sí, 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 sí. Lo que hay un mundo de diferencias, sí, es en la velocidad de juego. En la velocidad de desplazamiento, mejor dicho, voy a corregir, porque la velocidad de juego, incluso si sos simple, a veces podés tener... No podés dar más la pelota que los jugadores. Podés hacer correr mucho la pelota más que los jugadores. Pero acá, los jugadores de Racing realmente vuelan. Sí. Sinceramente, o sea, el aspecto físico que tiene Racing, que en su mayoría jugaron con los titulares, no como la Universidad de Chile, que reservó jugadores con autodactos italianos, que también eso puede ser en algún momento algo observar. Ahí sí, ahí yo advierto que hay una diferencia importante. Y tengo una cosa que es lo que no pasa cuando enfrentas a Delfín, que son equipos muy menores, a Delfín, a Bolívar incluso, a equipos ecuatorianos, colombianos, por humedad, por distancia, por desplazamiento. Por un equipo argentino, en este caso Racing, el gran rival es la U. ¿Por qué? Porque juega a las nueve y media de la noche con una temperatura ideal, juega en una cancha que se presta para hacer un buen fútbol, el viaje es cortísimo, o sea, no tiene casi ni un desgaste desde lo físico. Pero el gran rival a vencer, o el más fácil, por decirlo en comillas, para ellos, piensa que el Max Equible... No, me refiero contextualizando lo que significa el viaje y el escenario. Desplazamiento y parte climática. Desplazamiento, parte climática, todo es muy, muy positivo para cualquiera. Porque el que va a vencer de ellos es cruzado, ¿no? Por eso que venía a jugar contra el equipo chileno. Sí, lo que pasa es que hay que considerar que Racing jugó en Córdoba, ahora el viernes pasado, se desplazó a Buenos Aires y de ahí se desplaza Chile, o sea, tuvo dos viajes muy cortos, no reservó mucha gente y bueno quizá eso... Pero para mí no le pega, los equipos que vienen a visitar a la U, incluso a la Católica, a Colo Colo no les pega nada extra futbolístico menos a los argentinos a eso me refiero, entonces el rival y el desafío es ser mejores que muchas veces lo han logrado, entonces por ahí va, yo también creo y tengo mucho respeto ha ido equilibrando desde las fuerzas colectivas del equipo de la U, pero para mí sigue siendo uno de los grandes candidatos, entendiendo todavía que los número unos del grupo son Cruzeiro y Racing. Oye hablábamos de la Autora Martínez, ¿no? 35 millones de dólares dicen más o menos lo que ya va a pagar el Inter de Milán. 20 años Si es que no pagó. Si es que ya no pagó 20 años, ¿no? Qué locura ¿los vale? Porque quiero que lo escuchemos. Yo lo he visto y vale lo que pagan siempre un jugador y si lo pagaron Ah bueno, no, tenías razón Bueno, escuchemos a la Autora Martínez ayer, ¿no? cuando llegaban a Chile estaban en San Carlos de a poquito y vamos a comentar algunas cositas de ahí sobre el equipo que enfrenta hoy día la Universidad de Chile. Gentileza de Fox Sports Sí, sí, hemos analizado eso también, nosotros somos un equipo que también estamos en proceso estamos tratando de hacer y aceitar lo que nos pide el entrenador venimos bien hemos perdido el primer partido que arrancamos, después no hemos perdido, así que ellos también se tienen que preocupar con nosotros nosotros vamos a tratar de, como te dije hacer un gran papel para para llevar unos tres puntos de llanea que nos van a servir muchísimo de cara a lo que se viene Escuchas, entramos a la cancha Ahí está el gran precio que veremos esta noche en vivo y en directo ahí en el Estadio Nacional ¿Quién de los dos va? Walde, ¿no? Walde va a estar ahí Walde con Fernandito Solador Hago el partido ahí por Fox a la noche después de este partido Racing juega con River que es un partido obviamente importante también para ellos pero lo que hay que considerar acá y por lo cual yo creo que este es un partido fundamental para las aspiraciones de la Universidad de Chile porque es de local y es ante uno de los candidatos a ganar el grupo es porque Racing si bien los partidos ya se juegan todos a muerte hablo de la liga local ya está lejos de poder de poder amagar el campeonato de Boca entonces lo que le queda a Racing es tratar de hacer el mejor papel posible y tiene herramientas para poder hacerlo en la Copa Libertadores Sí, pero ojo que se tiene que meter en en puestos de Copa Libertadores Pero está está el quinto Por eso digo pero lo tiene que sostener la pelea no es por salir campeón que claramente Boca ya ahora que le ganó el fin de semana más encima de la tallera de Córdoba que era como el más cercano le saca no sé nueve puntos y en definitiva es por clasificar directamente a la Copa Libertadores el próximo año ahora ellos pretendiendo también evidentemente que en este torneo van a buscar el trofeo más importante y creo que los objetivos son distintos yo sé que la U uno ha escuchado declaraciones de Sotel incluso de Pizarro que las consideraba exagerada y después de lo exhibido uno podría creer que tienen cierto fundamento pero Racing va a ser un equipo que va a buscar lo más alto y vamos a ver si lo logra hace muchos años que no logra un título internacional sí así es bueno hoy leía que el primer club sudamericano en obtener el campeonato del mundo de clubes es justamente Racing en el 67 le gana el Celtic Glasgow ahora lo que sí yo no compartí un poco mi querido Valdemar Méndez que no quiero pelear contigo ni nada por el estilo sino que intercambiar posiciones no posiciones vos quedate en donde estás y yo la mía esa es un poco hoy día mi forma mi opinión bueno me parece esa es mi forma de establecer hoy día la conversación está madurando estoy madurando estoy madurando estoy muy anestesiado alguna pastilla vieron por ahí en este coso es que yo creo que si la U espera a Racing yo creo que es un pecado capital porque en el partido que demostró que cierta plusvalía es lo que venía siendo o que definitivamente está con condiciones de ser competitivo frente a un equipo brasileño en en su tierra me parece que tiene que mantener un poco esa forma y esa visión ahora esto no quiere decir que sea un kamikaze ni ultra osado ofensivo que deje y que sea desproporcionado pero sí me parece que hay dos cosas que son inevitables para poder conseguir un triunfo uno no meterse atrás es un equipo que en algún momento presione al equipo que le incomode a Racing y lo otro ser ultra intenso que no tiene que ver solamente con cuando tenga la posición definamos que meterse atrás porque desde mi punto de vista con Vasco da Gama por ejemplo para mí todos pasaron la línea de balón y defendieron entre tres cuartos de cancha campo propio aunque no sea tan claro quizá lo que estoy diciendo pero me refiero de borde del área grande un poquito más adelante a mitad de cancha o a tres cuartos de cancha rival o entre tres cuartos y tres cuartos mejor dicho ahí la Universidad de Chile fue súper agresiva incluso con hombres y con nombres que no lo sienten tanto como por ejemplo Pizarro el equipo que va a repetir claro y Araos también que van a jugar entonces yo digo a mí me sorprendió el funcionamiento defensivo de la Universidad de Chile que si hay algo que todavía tiene que seguir mejorando en ese aspecto porque incluso este partido con Addox aunque no jugaron todos los titulares lo pudo haber perdido la Universidad de Chile pero me sorprendió porque por las características de los jugadores que saltaron al campo de juego a Brasil que se van a repetir acá salvo lo de Jara por Vaz y salvo lo de Lolo Reyes por Seymour después se repite el equipo no hay tantas recuperaciones pero si fue muy agresivo si fue un equipo muy concentrado agresivo en donde la distribución de las marcas o el emparejamiento de marcas fue casi perfecto si lo encara en ese mismo sector y con esa misma agresividad yo creo que tiene mucho que decir la Universidad de Chile me parece que esa es la manera no es a tontes aloca ni nada pero yo digo como declaración de intenciones esto que uno creería a priori porque si tú haces un análisis crudo exhaustivo profundo del partido con Vasco tú te vas a dar cuenta de todo lo que está describiendo por un momento retrocedieron pasaron toda la línea a la pelota si tuvieron que defender en el campo propio lo hicieron fantástico pero ¿qué sensación te queda al partido? en que la U lo fue a buscar en que la U en general los centrales fueron a presionar casi a tres cuartos exacto y tú mismo lo mostraste y me dijiste sabes qué incluso por momentos quedaron hasta mano a mano cosa que te sorprendió de Vaz porque hace mucho rato que no venía jugando bueno esa imagen yo creo que se repita más allá tener la inteligencia suficiente para saber en qué momentos del partido se puede hacer el respetar un equipo extraordinario como el de Racing pero desde la creación de intención general es ser un equipo que sea más protagonista que el otro es que si yo creo ¿cómo lo consigues? si ahora sí dejas a Lautaro Martínez mano a mano con Vilches te limpia si dejas Centurión mano a mano con Matías Rodríguez pero para eso tiene una línea detrás un T3 a su boy si pero yo te digo que si haces una presión tan alta como por momentos lo hizo lo que pasa es que en el todo yo creo que la U funcionó muy bien allí ante Vasco da Gama y pero un poquito de riesgo tienes que correr a lo que yo voy es que está bien para mí una diferencia importante entre Vasco da Gama y Racing ¿sí? para mí sí puede ser de velocidad de si te deja mano a mano por el centro Lisandro López o el propio Lautaro ¿sabes por qué yo voy también? porque es un equipo que en definitiva tiene muy buenos jugadores técnicamente y más encima explosivos desde Nery Cardoso desde Centurión desde Licha López el mismo Martínez Lautaro Martínez a lo que voy yo es que si tú le entregas cierta iniciativa a ellos si tú los empoderas de un partido me da la sensación que lo vas a terminar sufriendo mucho más es cierto en lo otro hay más riesgo porque en el fondo tienes que jugar en campo más adversario y dejar más expuestos tus centrales pero yo creo que la manera hoy yo no estoy diciendo de verdad que esto tiene que ser permanente todos los 90 minutos porque es imposible y más encima de manera ingenua yo creo que no lo ha hecho Hoyos pero sí yo siento que dada la calidad de jugadores que tiene entregarle cierta autoridad en el partido me parece que para mí es muy cortito Nacho sé que tenemos que no sé si irá a la pausa pero muy cortito hay dos cosas fundamentales Nery Domínguez que es el volante más retrasado que es el Marcelo Díaz de la selección mayor para que por ahí la gente se ubique y Cardoso está quedando obsoleto ya con el Marcelo Díaz para que la gente se ubique pero que jugó tanto años en esa posición lo tiene más la retina la gente un poco actualizando lo que no sé el volante central la gente lo tiene en la retina está viendo el ejemplo capaz que le gusta el ejemplo la primera línea de pase digo yo en campo propio es Nery Domínguez y el otro es Cardoso si la U es capaz de anular a estos dos hombres en la salida es que una especie de Carlos Campos no es una especie de Aránguiz Cardoso o de Vidal entre comillas con la diferencia que existe obviamente en favor de Vidal pero lo digo porque ahí parecería estar la clave en los inicios ofensivos que la U sea capaz de presionar y ahí va a ser fundamental más Lolo Reyes que Pizarro y más Araos que Pizarro que son los dos que van a jugar en ese medio campo en ese pasillo central en donde estos dos hombres tienen que ser muy ordenados y tratar de cortar esas líneas de pase lo que pasa es que ahí cierro lo mío si tú retrocedes un poco más o le entregas un poco más la pelota a ese equipo ¿sabes quién para mí se puede ver muy mal? Es Pizarro Pizarro uno dice tengo la mejor versión y ya convivió muy bien con todo eso pero si empiezas a entregar posesión control del juego me parece que Pizarro para posicionarse como volante al lado en este caso de Reyes y marcar y tratar de romper y ser agresivo en eso yo creo que lo puede perjudicar hay algo que también ahora casi es que acá sí que cierro lo que pasa es que nos hablamos todos los tácticos los movimientos pero de los últimos 24 goles Racing ha hecho 10 desde balón detenido que es una situación que Hoyos le prestó atención y la trabajó y que va a reforzar el juego aéreo así es no lo vi con jugadores tan altos pero los 4 goles a Cruzeiro se lo hizo desde balón detenido sí entonces es algo que hay que prestarle especial atención porque ahí te puede marcar diferencia vos podés estar muy atento a toda esta parte táctico pero te desatendés desde el balón detenido y te puede marcar la diferencia escuchamos a Ángel Guillermo Hoyos que anticipa este partido con Racing y después les dejo plantear una preguntita para irnos a la pausa partido en la cual hermoso jugarlo participar estar sé que que realmente hay una expectativa muy importante jugamos ante un gran equipo que viene muy ganando muchos partidos y jugando un fútbol importante y que hace que realmente bueno nos enfrentemos ante un rival de unos niveles importantes del hecho de los objetivos que tienen planteado ellos y nosotros también también tenemos esos objetivos esa ilusión y que realmente va a ser un partido vibrante con mucho entusiasmo con mucha valentía creo de los dos equipos y tratando de de cada uno llevarse el triunfo entramos a la cancha Duna 89.7 vibrante emotivo en su tono termina siendo medio contrario no concuerda un poco pero no tiene nada que ver bueno él lo disfruta también desde su forma de vida un tipo bastante apasionado vaya que ayer nos decía estuvimos en línea a Monzón de la Universidad de Chile y no hablaba fue en contacto además que fue el que hizo un golazo el fin de semana y un día antes de un partido importante muy valorable que también nos haya contestado y él decía esa cercanía que tienen con Hoyos que él es un tipo muy de piel muy arengador en su estilo y que se lo banca es que está claro que se lo banca sabes que que sensación me quedó cuando estuvo en el programa con nosotros que tratamos también en algún momento de penetrar esa coraza de protección que tiene para no sacarle demasiada información cosa que lo logra de repente y no se pone la rama y con frases me has hecha y todo lo que tú quieras es que su vida de jugador de fútbol fue muy sufrida muy muy sufrida lo pasó mal con los entrenadores con algunos compañeros siendo muy talentoso con dirigentes siendo muy talentoso contó historias digamos de que efectivamente estaban en procesos donde él era considerado un 10 después de Maradona o sea estamos hablando de esa dimensión pero lo que oye es que incluso tuvo unas pensas con el Real Madrid donde lo trataron muy mal entonces él como que siente que en su rol de entrenador no solamente es dirigir un grupo sino que ser todo lo leal y todo lo sobreprotector por momento que tenga que serlo para que ellos no sufran me parece un tipo muy paternal que habla de pasión también cuidado en otra forma casi papá casi un director técnico papá en serio él debe entender algo así que a él le haya faltado algo así durante toda su carrera y anhelaba poder entregárselo a sus jugadores esa manera de ser él siempre no ha sido cristiano porque hay mucha gente que se lo digo desde toda la seriedad que el caso porque hay gente que tiene unos cambios en su vida yo no sé a lo mejor a qué voy esa personalidad no le ayudó mucho también de ser un tipo sereno un tipo que tal vez en los grupos era más retraído tampoco le sirvió mucho como para dar la pelea para imponerse exacto porque son condiciones que uno tiene que tener o sea lo importante es siempre ser buena persona pero hay que tener carácter también como para poder manejarse y para soportar que en un mundo como ese muchas veces se denigra y te tiran para lado impresionante muchachos lo de ya lo de Cooper ya no es tema me parece que ya ya fue no aparece no aparece ni en las cómicas no aparece ni siquiera en los partidos no sé cuando sacan a seis jugadores ni en los de su propia selección ni en los de su propia selección que ya está entrando no qué mal le ha hecho Cooper está basada yo lo veo desde el punto de vista del jugador la está pasando pésimo de partida y no está haciendo tampoco yo creo que va a ser opción solamente alternativa en el mundial porque hace cuánto que no juega Cooper digamos llegó acá salvo los partidos amistosos con su selección que ha jugado 20-25 minutos a Chile llegó a principios de enero y ya estamos en abril se han pasado tres meses que no ha visto acciones bueno y lo de Bas me llama un poquito más la atención porque fue titular en contra Vasco contra Vasco porque jugó en Brasil porque jugó en Brasil no lo hizo tan mal no lo hizo bien un poquito desordenado lo cuento yo sí pero un jugador interesante pero que hoy día no está necesitado estuvo la banca contra el auto ex italiano que juega la defensa titular sí claro y bueno hoy día también juega la titular y bueno la pulsea se la ganó el Jano Contreras ese es el tema claro en la situación final porque no es polifuncional para mí el Jano claro Contreras cuando entra entra lateral derecho entra de central me parece y no podía ocupar dos cupos en un defensa que es la explicación que dio hoy o sea en un defensa central pero llama la atención o sea claramente él no los pide y otra cosa que uno extrajo de esa conversación cuando uno le pregunta sí lo que pasa es que Sotelo brillante encarador esperemos su mejor versión hay que ir con cuidado cuando le preguntaba con ciertos jugadores como que él se explayaba un poco más y ahí como ahí medio como con miedo oye pero y Cooper bueno él esperará su momento son instancias de un plantel competitivo se está preparando se está preparando hace cuatro meses uno empieza a interpretar de que su manera de responder obedece a que no lo tiene muy considerado definitivamente y yo creo que va a tener poca opción el panameño salvo que entre un partido y haga cinco goles en cinco minutos no yo creo que parte del distanciamiento entre Ronald Fuentes y Ocho del cual se habla tiene que ver mucho con esto con la sí yo creo a Cooper para mí no lo pidió Ocho a Bass tengo mis dudas pero a Cooper sí el otro día brava no sé el Rafa a mí me da la impresión que a Bass lo trae Ronald Fuentes no sé tengo esa sensación hay dos versiones a mí me dijeron una que aseguraban que no que lo había pedido Ocho y otra que no que aseguraban que no había pedido Ocho no sé qué creer bueno vamos a hacer la pausa hay varias versiones también con lo que está pasando en la Unión Española ayer lo teníamos más o menos reporteado le pidieron la renuncia a Palermo él la está aguantando pero al parecer no va a dar más esa historia con Palermo y la Unión Española y dicen según mi ardillita roja estaría dando un paso al costado en algún minuto de esta semana vamos a la pausa vamos a seguir analizando esta semana de Copa Libertadores acá en Duna pero yo les cuento que si tu día a día es como una final juégala como un día a día como una final cómodo y con estilo Relax Fit con Memory Phone de Skechers es la comodidad que estabas esperando hacemos una breve pausa y continuamos en Entramos a la Cancha Este viernes 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte el Ministerio del Deporte llama a los trabajadores y también estudiantes a hacer una pausa en el lugar donde estés y motivar a tus compañeros para celebrar Buena Banchito volvió a vacaciones ¿Y tus pies? ¿Dónde están? Hola somos los pies de Francisco y sí seguimos de vacaciones porque Francisco conoció la línea Relax Fit con Air Cool Memory Phone un placer al caminar sentirás que tus pies flotan porque su espacio interior es amplio y además son sumamente ligeros Skechers Relax Fit la comodidad que estabas esperando cómpralos en Skechers.cl y en tiendas a lo largo del país despacho y cambios gratis Para algunos el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor Pero para nosotros el otoño se disfruta afuera en el lugar que siempre soñamos Con Volvo el otoño se vive sobre ruedas Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018 Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum Volvo Innovation Made by Sweden En el fútbol la jornada es de Champions y de Copa Libertadores A las 15.45 horas se juega el Sevilla y el Bayern de Arturo Vidal A la misma hora en Torino se enfrentan la Juventus y el Real Madrid Y a no olvidar que esta noche a las 21.30 horas en el Nacional lo hacen Lau y Racing de Argentina Ante eso ¿qué podemos decir? Ante la eventual la eventual salida de Martín Palermo está difícil la cosa ahí está absolutamente confirmado que se previo al viaje a la calera hubo un altercado entre tres jugadores que no fueron citados finalmente lo marcábamos allí lo comentábamos hay que estar atentos a los de la Unión Española está complicado el tema son ocho partidos ya sin ganar la de la Unión siete partidos porque le ganan a la U en el arranque del torneo el único partido que ganó entre medio que ha eliminado de la Copa Sudamericana en fin está difícil el tema ahí en Santa Laura lo vamos a estar reporteando por supuesto muchachos algo que les quede como para ir cerrando el capítulo Universidad de Chile Racing esta noche 21.30 horas en el Nacional y pasar también a lo que nos convoca a partir del jueves semana de Copa Libertadores para los dos grandes Colo Colo con Delfín Delfín debe estar aterrizando en nuestro país venía en vuelo Charter van a entrenar a Juan Pinto Durán sí me sorprendió que fuera Juan Pinto Durán oye lo de Racing que les quería contar yo que lo titulábamos fueron muy bien recibidos ayer en San Carlos de Apoquindo donde entrenaron y donde uno de sus capitanes ex capitanes el Lulia Huet le dio algunos datitos y fue capitán de Racing y fue capitán de Racing claro le dio algunos datitos ahí al al técnico de Racing y a los jugadores que para hacer la corta le dijo atrás son malos no sé si lo dijo con esas palabras pero atrás son débiles claro atrás dejan espacio atrás dejan espacio no no él fue mismo por favor yo fue palabra mía no no dije eso no de verdad dijo textual es un equipo es un buen equipo pero que atrás tiene falencias no menores y lo otro que fue un lindo gesto que hicieron con el Milo que ahora lo llamamos pero está en un almuerzo con una directiva de técnico o algo así se excusó de hablar con nosotros de hecho tener un almuerzo con Diego Milito exactamente es lo que le acaba de marcar a Diego de Forte el hermano de David que fue gran goleador del Inter de Milán ni más ni menos una cosita que puede ser importante han hecho bastante hincapié en el comportamiento de la hinchada azul hoy en la noche de que no prendan bengalas que no tienen fuego artificial etcétera porque cualquiera de estos incumplimientos de la norma o de la regla le puede significar la suspensión del estadio de local y eso sí que es importante no solamente por lo económico sino también por lo deportivo así que en la época de Peluso cuando Peluso cobra un gol él lo cobra un gol a la alianza del remate media distancia que se desvía de Seymour en el arco sur de Seymour si cobra si levanta la bandera no va a salir del vivo del estadio no sale del vivo del estadio es muy bueno maravilloso increíble como bueno oye aquí en el lo está pasando mal Peluso lo está pasando mal es Peluso el que sí pues Peluso fue el que presentó una demanda Chilaver por el tema que lo había tratado de gordo y estafador o mentiroso no sé qué cosa y tiene una orden de detención internacional Peluso el sindicato de gordos el sindicato de gordos apareció no tiene una orden de detención creo que internacional así que ahora supuestamente tenía que llamar a los abogados o al mismo Chilaver como para que nosotros siempre estamos cierto Guille comunicado Guille en rigor siempre estaba hablando con el profe lo teníamos ahí medio pauteado para un partido especial ya lo vamos creo que su única llamada la ocupe para llamar a nosotros si es que llega a estar en carceladini porque parece que era más grave de lo que uno creía muchísimos hinchas de Racing aquí al frente de la radio en el Costanera así que lo más probable que si ven a alguien con televisor en el Estadio Nacional son los hinchas de Racing que pasaron y arrasaron por el Costanera Center no, no, de verdad hablando en serio muchísimos 2.500 viene bastante gente viene bastante gente son bastante fanáticos es una de las hinchas más grandes la academia la academia tiene así que bueno es importante buen tema ese para que los hinchas de la U que nos están escuchando se porten bien no tienen vengalas y finalmente perjudican a su equipo aparte las cosas están bastante como tranquilas entre dirigentes hinchadas es que son bastante las historias de ambas instituciones son bastante comunes pasan por primera vez ambas pasaron mucho tiempo sin salir campeones 27 años Racing 25 la U exactamente son dos equipos grandes de cada uno obviamente de su país con hinchadas que son muy fieles para Racing sostener buenas campañas o campeonatos es mucho más difícil que para la U pero la U pelea con Colocolo y la Católica Racing pelea con Independiente con Vélez con River con Boca con Rosario es considerado uno de los equipos grandes de los 5 grandes que son River Boca Racing Independiente y San Lorenzo por eso digo no está Nivele ni Nunes ni Rosario Central ni Estudiante Nivele pero en orden pasa este jueguito Boca River Independiente San Lorenzo Racing Racing o San Lorenzo Racing o San Lorenzo Racing o San Lorenzo ah no el orden no se pero no son 5 de mayor convocatoria y ahí la última distribución de plata que era importante por la venta de los derechos Belgrano de Córdoba que vos decís no es un equipo grande lleva más gente que muchos de los grandes el pirata impresionante entonces los dirigentes de Belgrano de Córdoba decían bueno nosotros a lo mejor por tradición no somos de los más grandes pero somos de los que más mueven gente movemos entonces tenemos derecho obviamente a una parte de la torta y Talleres que ahora está peleando incluso bueno Talleres es el que compró el grupo Pachuca y que ha hecho del equipo también lo ordenó lo saneó o sea extraordinario y Córdoba es el mismo grupo de Ayrton claro y allá son administradores y acá son propietarios esa es la única diferencia acá acá en Chile acá son propietarios allá son más administradores como una y los dos equipos son de la provincia la segunda provincia más importante de Argentina como es Córdoba y que Belgrano y Talleres son los más grandes de allá sí Racing hay un Racing de Córdoba también y no me acuerdo el Pirata el Pirata le dicen a a propósito los mire usted el Pirata le dicen a a Belgrano sí 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 o no por supuesto ya Claudio, Dante, Valde, Vici y Nacho conforman el mejor panel de las 14 estás en Entramos a la Cancha de Duna 89.7 totalmente tú que eres casi era cordobés ahora de la Pampa tipo transversal entre la Pampa y la Pampa puse una boina y ya hoy sí, Belgrano es Pirata el Pirata sí no, es impresionante la cantidad de público que mueve muchachos metámonos en lo de Colo-Colo lo de Colo-Colo el jueves esa es a las 7 y cuarto ese partido en el Estadio Monumental ante el Delfín un partido que tienen que ganar sí o sí no tan solo porque por tradición leía que el Delfín es un equipo que hace poquito más de 7, 8 años estaba en tercera división del fútbol ecuatoriano por eso a mí no me sonaba como yo un equipo y que el Barcelona que el ídolo de Guayaquil el Nacional y la Liga Deportiva Universitaria últimamente que empezó a ganar un equipo por eso lo titulamos el Benjamín de la Copa Libertadores leía algunos artículos también donde aparecían lo extraño del nombre que le generaba al planeta fútbol del telado del mundo de Sudamérica porque de verdad no lo tenían entre sus de entre sus libros pero el tema es que son 11 contra 11 el partido hay que jugarlo lo decía Carmona lo decía Carmona ayer que hay que jugar con los dientes apretados porque son 3 puntos fundamentales o sea Colo Colo llega a perder un punto o sea a empatar ya yo creo que también se le empieza a complicar muchísimo ni hablar si pierde o sea el empate con Delfín de verdad no no sería pone las cosas dramáticas dramáticas así es que me dice se confirma titular haciendo un pequeño una pequeña pausa Vidal para que vean el partido vamos que bueno que bueno que bueno buen partido que hizo Iván Zamorano en el Sevilla buen equipo el Sevilla lo tenía con las cuerdas dale con Daniel Alve Daniel Alve su primer título con el Sevilla fue bicampeón de la Europa League ahí sumó dos más dale colapso de solidaria lo del jueves está 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 difícil Colo Colo tiene que ganar tiene que ganar si o si porque Colo Colo cuenta con esos 6 puntos con Delfín acá y allá entonces si Trastavilla en la obtención de alguno de esos 6 puntos le condicionó mucho después con quien le toca perdón es Delfín de local Delfín de visita Bolívar de local y termina con Atlético Nacional de visita exactamente posiblemente clasificado clasificado pero el tema es que uno de repente se relajaba con eso se relaja desde el primer objetivo pero acuérdate que entre más alto en puntaje termines en la Copa de Libertadores en teoría te toca un Real más débil porque sumó menos puntos entonces no creo que tampoco signifique que vaya a entregar un partido desde ese punto de vista así que me parece que con Delfín es una pasada obligada de 6 puntos que uno diría ah bueno pero es Delfín pero cuidado a nivel internacional y en competencia como una Copa de Libertadores tiene que dejar 6 puntos tampoco es llegar y y hacerlo digamos las condiciones climáticas que tiene también Manta que capaz que sea incluso como comentábamos acá más difícil jugar en la altura si Colo Colo no clasifica es un fracaso absolutamente en este grupo absolutamente a mí me podrán decir no que Nacional que Bolívar en la altitud y todo eso no Colo Colo en este grupo tiene que pasar absolutamente tiene que pasar sí o sí si saca un empate es La Paz con mayor razón para mí pasó la valla más difícil para mí porque ustedes creerán yo insisto yo soy demasiado respetuoso con la altitud es una cosa desagradable y haber sacado un empate para mí lo posiciona como correspondía y lo deja absolutamente cercano a poder incluso cosa que no sucedía si perdía porque si perdía para mí yo dice muchos me discutieron que faltaban muchos puntos por jugar pero yo creo si perdías en La Paz estaba fuera se jugaron todos sobre todo por los dos que le descuentas al Bolívar exactamente lo condicionó mucho esa derrota arrancando con el atlético acá en Santiago vos decías Nacho leías en titulares que es probable que vuelva a la línea 3 eso se los quería marcar es probable porque va a regresar Barroso al equipo es que para mí independiente de Colo Colo saca el partido adelante con Católica de que se vio mejor que Católica no le aportó tanta claridad al cambio de sistema o sea sí es difícil a lo mejor sostenerlo porque Colo Colo fue más que Católica pero ni hablar a Católica que también cambió el sistema y a Colo Colo por momentos no le sentó tan bien porque no lo tiene tan internalizado si venís jugando normalmente con línea 3 por más que me digas que en la pretemporada jugaste con línea 4 y que los intérpretes en el medio campo te cambian como cambiaron no le sumo tanto a mí me quedó una sensación de que Insaurralde es un buen central en línea de 3 algo más feble y más débil en línea de 4 solamente con un compañero debería ser Saldivia Barroso y Insaurralde para mí esos 3 son y más encima teniendo en cuenta que está Baeza y Carmona delante de ellos yo sigo creyendo que es una estructura pero buenísima lo que pasa es que el cambiar nuevamente a línea de 3 te obliga a sacar quizá Pajarito Valdés que esa es la gran decisión del cambio y que de local es probable que no lo haga yo creo que él prefiere volver a línea de 3 y tener a invento Baeza con Valdés a mantener la línea de 4 para sostener a Baeza Carmona más Valdés en este caso creo yo pero acá va a ser Valdés o sea acá va a ser Baeza Carmona y sale Valdés para mí sí de local con Delfín no vos decís que va a sacar Carmona para mí saca uno dos volantes centrales o deja o juega con un no sé pero para mí sale Valdés y es una muy buena bueno para mí Valdés y Valdía van a estar a Valdés pero yo creo que Valdés en el caso de necesitar un refresco de mucha categoría tener a Valdés para echarle mano y no a Berrío y no a aquella no sé a Morales Osoas Osoas me parece que es un jugador que te da una jerarquía diferente desde el banco incluso pero bueno es difícil porque es Delfín vos decís van a atacar mucho pero tampoco te podés confiar pero por eso te digo pero está cuán más protegido necesitas estar con una línea de tres más un volante central de características defensivas como Baeza en este caso Carmona ponle tú o sea vos dejaría Carmona afuera yo creo yo creo que va a dejar uno de los dos volantes yo no lo sacaría pero para mí me queda la sensación de que Guede va y lo dijo en un momento va a depender en el partido yo podría perfectamente ocupar uno de los volantes centrales más Valdez yo creo que es Baeza que jugó un muy buen partido por lo tanto veo difícil que los saque o Carmona más Valdez y manteniendo a Valdivia los dos externos y los dos delanteros pero no le matas un poco la iniciativa a Baeza o a Valdez si lo obligas a quedarse a uno o los dos por momento está más en su naturaleza digo yo el soltarse pero Valdez sabe jugar en esa posición si tuviera que hacer un recorrido permanente de ida y vuelta yo te diría y lo sostenía para mí Valdez Valdivia y Paredes pueden jugar bajo ciertas circunstancias en general para ser ultracompetitivos sobre competencias nacionales se sintieron lo mejor pensaron que le falté respeto yo creo que no fue muy respetuoso con eso creo que no pueden convivir en cualquier encuentro entonces me parece que en este sí se dan ciertas condiciones para que eso ocurra pero bueno también haciendo definición de de qué todavía no preguntaba aquí más o menos cómo ha entrenado ayer estas últimas horas estos últimos días para el partido del jueves si falta todavía no me tiene muchas variantes se podría poner a campo por derecha y o paso por izquierda independiente de los volantes podría incluso poner a Valdez abierto más por izquierda por eso aunque me digas que no que no tiene el recorrido tanto como para llegar tan atrás pero con Delfín no necesita tanto y así tiene a los tres y así tiene a los tres en el campo de juego y sacar a su aso tiene tiene alternativa y bueno habrá que ver por cuál se decide y una de las alternativas es Fernando Mesa en esa última línea que el fin de semana no fue citado para el partido con Católica pero que no sabemos si va a estar a disposición de Pablo Guedes para este partido del jueves escuchamos a Mesa de lo importante que va a ser ganar este partido sí o sí después de este partido quedan tres más o sea se puede dar se pueden dar tantos resultados o sea es importante ganar sí es importante ganar ahora en el caso de que no sea así nada todavía queda queda mucha copa por delante así que nada hay que estar tranquilos y y tratar de hacer lo que lo que venimos trabajando y lo que el equipo viene viene ofreciendo esperamos ganar todos los partidos no solamente Delfín todos los partidos esperamos ganar hay veces que se da y hay veces que no entramos a la cancha clarita no es que no hay otra lectura no hay otra lectura el partido se tiene que ganar sí o sí para para seguir en la lucha y la segunda tenemos una segunda ¿no? de Fernando Mesa que habrá hace poquito rato en el estadio en el estadio monumental que tiene relación a las expectativas del hincha en esta copa sí, es diferente todos queremos jugar la copa hay mucha expectativa de la gente de nosotros mismos porque sabemos el equipo que tenemos estamos totalmente confiados de que de que esta fase la podamos pasar porque hay con qué obviamente que sabemos que donde el gol no llegue rápido sabemos que la presión de la gente va a estar porque es lógica pero nosotros sabemos que tenemos que estar tranquilos y los espacios van a aparecer el mejor panel de las 14 está en Duna sienten que ya atendiendo lo de mesa sienten que ya el público la gente en líneas generales tiene más paciencia y tolerancia con que tiene más línea de crédito tiene un poquito más de línea de crédito que en algún momento estaba fuera se lo ha ido ganando yo no sé sí, se lo ha ido ganando con los resultados con estadísticas bastante fuertes se ha ganado todos los clásicos que jugó yo no creo que tanto por la manera de jugar no sé si los convence demasiado pero lo hace un equipo competitivo y que todavía tiene la expectativa de poder pasar la Copa yo creo que es clave yo no sé el hincha de Colo-Colo que es intrínsecamente exitista y que tiene fracasos digamos hace 10 años que no pasa una segunda ronda de la Copa Libertadores yo creo que ahí también hay un pero va a foja cero decís tú o sea que en el fondo si no clasifica octavos de final yo creo que se lo bancan igual pero no yo creo que si no pasa fase de grupo aunque salga campeón para mí no continúa por él o por los dirigentes por él o por los dirigentes pasa lo que pasa en el torneo sí para mí sí porque para mí ya no lo sostiene otro campeonato o sea es muy difícil incluso es difícil desde la continuidad de algunos jugadores que ya se les nota que están a un ritmo diferente por ejemplo Paredes con todo respeto se me dice Paredes Paredes el partido con Católica incluso para una contra rápida que estuvo en el segundo tiempo no se atrevió ni siquiera a encargar la marca como para ver si lo podía sacar si no esperó a que alguien lo viniera a acompañar como para entregar la pelota y que alguien hiciera ese cambio de ritmo es que esta forma de administrar el resultado de Colobolo yo lo creo desde el torneo pasado yo creo que al que más perjudica era Paredes sí cuando se aleja del arco sí lo hemos dicho ya lo dijimos la otra vez Paredes puede sacar beneficio cuando está el equipo jugando en campo rival y está casi dentro del área que es en donde con un toque define la forma se nos marcaba eso a ti y al Bici Borghi lo de Paredes que me pareció extremadamente duro extremadamente lento bueno puede haber hecho ese tiro libre que era extraordinario que pegó en el palo y yo no se olvidaba un poco pero claro y el Bici me decía es que la edad también pasa la cuenta pero Valdés tiene la misma edad y físicamente ese día fue hasta Valdivia que había sido un tanto débil físicamente diría yo en su lugar más de los veros sí pero lo que pasa es que a Valdés le queda todavía ese arranque ese cambio de velocidad que sorprende y que le da ventaja sobre el rival yo creo que Paredes lo tiene menos sus desplazamientos son algo más pesados entonces no tenía que ser injusto sino que lo que pasa con él es que en definitiva tiene que estar cerca del arco si él tiene que estar cerca del área desviando quedando en posición de remate si no empieza a sufrir un partido desde la lejanía de su participación y eso obviamente no lo debe tener conforme es verdad oye cambiaron el árbitro para qué partido del jueves Delfín lo estamos aquí abriendo para comentarles que se cambió el árbitro del partido Colo Colo Delfín pinchamos aquí el link de la confederación sudamericana de fútbol y dice lo siguiente el uruguayo Andrés Cuna debe ser Cuna porque es C-U-N-A-H-A de verdad yo no así se lee Cuna o Cuna si fuera brasileño pero es uruguayo bueno Andrés Cuna digámosle había sido designado por la Comebol pero sufrió una lesión finalmente se lesionó y el nuevo árbitro que también lo nombra la confederación la Comebol es otro uruguayo Daniel Federozuc oye los nombres ¿qué le pasa a los bellos uruguayos? ¿qué es el de Fedor Daniel Fedorkus Fedorzuc Fedorzuc lo tocó Nacho con el tema de Unión Española y Palermo que es posible que por ahí deje de ser el director técnico de Unión pero ojalá ojalá y lo digo conociéndolo y con todo respeto que se merece ojalá que no agarre el nano día concuerdo y lo digo porque si vos tomás un trabajo para ser gerente técnico lo encuentro impresentable impresentable que después asuma la conducción o el director técnico siendo que a vos te contrataron para otra cosa me parece es para que empecemos a creer de una vez por todas en que estos puestos lo pueden desarrollar ex futbolista y en la medida que respeten ese lugar exactamente que se respete y no que estén esperando que se caiga el técnico titular en ese momento o el técnico principal o quien dirige en realidad el destino de Unión Española para agarrar ello entonces ojalá ojalá que aquello no suceda vamos a tener novedades absolutamente de acuerdo con eso vamos a tener novedades en las próximas horas entonces les repito o no les repito el nombre mañana los traigo aprendido Daniel Federsuk debe ser Federsuk el nuevo árbitro uruguayo que va a dirigir a Colo Colo del fin me la jugo por Feder porque tampoco es Feder es Feders Federer no tampoco Feders ya chao Feders